¡Uy! 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 que se quedan en el mar Eres fiel morena canto de paupión y arena Eres fiel morena noche bajo las estrellas Eres fiel morena playa, sol y palmera Eres fiel morena ¡Uy! controle de mi primavera y mi costó un centro de piel es real que se quiera mi tristeza y de vuelta a ti la calma. Prisionero, el humor es la curada, se ajusta a sus caricias, se acercan a mi de la vida. Prisionero, el humor es la curada, la piel morena, la piel, con memoria de arena, la piel morena, mi bebida y mi condena. Eres joven como el viento, eres dulce pensamiento, eres joven y señales, eres mero mis cañales. Tu suceso, tu suces frutas que me enviaran, que me llevan mis princesas y de vuelta a ti la calma. Prisionero, el humor es la curada, de sus besos, sus caricias, que se quedan en el alma. Eres el humor es la curada, canto de vapor y arena, eres el humor es la noche bajo las estrellas, eres el humor es la playa, sol y bandera, eres el humor es la sueña de mi primavera, eres el humor es la sueña de la Shoahριá, eres el humor es la sueña de la timepa, tú eres el humor es la siempre se des Baker, eres el humor es la ikka, sol y bandera, eres el humor es la sueña de la t accountspa, eres el humor es la teoría, ¡Gracias!